Hola chicos bienvenidos a mi canal. Estoy con un nuevo vídeo. Si quieres ver más vídeos, no olvides suscribirte a mi canal y dar me gusta a mis vídeos. Disfruta del espectáculo. Como saben, Merimu Cerly fue linchado por Kan Sudir y Pelinkaraan por eso sabemos que Merimu Cerly está de mal humor recientemente, Merimu Cerly fue visto salir del hospital. ¿Crees que podría ser por los linchamientos que comió? Especifíquese en los comentarios. Merimu Cerly nació en 1983 como uno de cuatro hijos de madre alemana y padre turco. La famosa actriz estudió actuación y teatro en Hamburgo, Alemania, participó en muchas obras de teatro y exhibió estas obras en varias ciudades. Inglés, alemán y turco están disponibles para el hermoso jugador, que está interesado en la natación, baloncesto y deportes ecuestres. Una actriz consumada que ha protagonizado varias series y películas tanto en Alemania como en Turquía, ha entrado en nuestras vidas con la serie Magnifes Antsenchari. Urrem Saltan ha sido uno de los nombres de Ken Turquía con su carácter. Entre las series y películas en las que Cerly, la madre de un hijo, protagonizó, Journey of Noritern, The Cazafata, película, de aquí en adelante ustedes, serie de televisión, Das Total Verrukte Bochenende, película, Reina de la Noche, serie de televisión, están disponibles. Entonces, ¿cuál es el sueño de la Virgen María? La famosa actriz Mergen Uzerly fue invitada en la portada de octubre de la revista Magui. La actriz, que pasa la mitad del año en Alemania y la mitad del año en Turquía con sus dos hijas, explicó sus sueños sobre el futuro de la siguiente manera, quiero estar más saludable y vivir en una casa con jardín. Vivimos en un edificio de apartamentos ahora mismo. Y quiero ver más a mis padres. Mi mayor sueño es crear un futuro hermoso para mis hijos Lara y Lily. Y ver finalmente la igualdad de hombres y mujeres en este mundo. Meri Muzerly, ¿cómo te hace sentir ser un actor amado en Turquía y lo que ha cambiado en su vida, a su pregunta, respondió, me hace muy feliz que a la gente le guste lo que hago. Así que me sienten como un ser emocional. No puede haber un regalo más grande. Para un artista, para una persona. Esta situación no ha cambiado mucho, excepto por la felicidad que me ha añadido. Además, mis viajes de negocios a diferentes países han aumentado y mi intensidad ha aumentado. Meri Muzerly también contó sobre los momentos más difíciles que experimentó en el set. Hubo un incidente una vez cuando tuvimos un ataque de risa muy fuerte en el set. Mi compañero y yo estuvimos en un ataque de risa durante dos horas, así que no pudimos llevar a cabo el plan. No podía llorar en otra escena donde debería haber llorado en otro momento. Aplicamos una crema que me quemó los ojos para hacerme llorar. La crema era tan efectiva que tuve dificultades para verla durante dos días después del rodaje. Y una vez les dije a todos, puedo montar a caballo para conseguir el papel. Y cuando llegó el momento de rodar las escenas secuestres, estaba constantemente olvidando lo que había memorizado por miedo. Ahora que lo pienso, me río mucho de ello.